Buenas noches, pueblo panameño, la Alianza de San Pedro Unido por la Vida en reuniones y evaluando la situación nacional, exhorta a la población panameña a los diferentes puntos de protesta a mantener estas acciones que son muy importantes, que la postura del pueblo con esa posición exigiéndole al gobierno que la salida es la derogatoria de la ley 406, estas protestas a nivel nacional ya tienen producto. Por ejemplo, la postura del pronunciamiento del presidente ayer, donde le pide al procurador de la nación que se pronuncie sobre el tema de la derogatoria y nosotros esperemos que el señor este cumpla con su palabra que lo va a plantear el día martes, eso para nosotros es importante y esta situación se da producto de las acciones del pueblo panameño a nivel nacional, que eso es importante. Y también otro elemento que destacamos del planteamiento del Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, donde declaran que se van a tomar su decisión de sesión permanente a partir del 24, también es producto de la presión del pueblo panameño. Así que nosotros le estamos pidiendo a todos los grupos, a todos los grupos organizados a nivel nacional a fortalecer las acciones, sobre todo las que vamos a desarrollar el día lunes 20, que son bloqueos total por 24 horas. En el caso de la ciudad de Panamá, nosotros aquí en discusión con los diferentes grupos hemos tomado la decisión de que la selección nacional para nosotros es muy importante y para los panameños es parte de nuestro patriotismo y queremos pues que en la ciudad capital todas las vías que tienen acceso al estadio Robert Fernández, pues hemos tomado la decisión de ser flexibles en cuanto al tema de los bloqueos a partir de las 6 de la tarde, para que todos los panameños puedan dirigirse con tranquilidad al estadio nacional, porque también ese es parte de la lucha nacional de nuestro pueblo, pidiendo también la derogatoria de la ley 406, que es la vía más rápida y esperita que hemos estado planteando. Es un planteamiento viable legalmente, es la asamblea de diputados la que tiene la facultad de derogar la ley y el presidente, pues como se lo citamos en la nota, debe llamar a sesiones extraordinarias y acabar con este problema en tres días para que la paz y la tranquilidad reine en nuestro país. ¡Sin lucha! ¡La victoria! ¡La pelea es! ¡Feliciendo! El movimiento popular a través de la historia ha dado grandes batallas en el mundo y en nuestro país. A consecuencia de ello ha sufrido persecuciones, asesinatos, torturas, encarcelamiento y esta sabemos que no es la excepción. Tenemos que en esta oportunidad recudiar la actitud cobarde del gobierno empresario en asocio con Minera Panamá. Primero, por las amenazas de muerte contra dirigentes del Suntrax. Reiteradas ocasiones se ha denunciado y cada día se ciernen sobre nuestros compañeros esas amenazas permanentes de parte de estos señores que no encuentran otra forma de hacer saber que están en contra de nuestra posición. No tienen capacidad de debate y recurren a estas amenazas y a estas acciones tan absurdas e ilegales como la retención o el cierre de las cuentas de los trabajadores que legítimamente tienen sus sindicatos donde depositan su aportación para el funcionamiento del mismo. Esta es una ilegalidad que estamos denunciando como parte de la persecución, al derecho a la sindicalización y el derecho a pensar distinto al sistema de defender a la patria. Nos hemos informado que pesa sobre el compañero Jaime Caballero, dirigente de la provincia de Chiriquí, de Suntrax, que hay una orden de detención sobre el compañero con expedientes amañados, con causas inventadas para justificar la represión a este nivel, para justificar la persecución a dirigentes que son dirigentes comprometidos por la lucha, por la patria, por la defensa, la soberanía y la vida. Esto no puede pasar desapercibido. Tenemos la obligación como Alianza Pueblo Unido por la Vida de repudiar y denunciar estas acciones de prepotencia, de dictatoriales contra la libertad de quienes se oponen a los proyectos de venta de la patria. También se está dando una situación en el área de Tortí, donde personas cada vez que intentan protestar y manifestar su posición a favor de la derogatoria de la ley 406, son perseguidos y sacados de sus hogares, como es el caso de la maestra Anasaria Costa, que anoche volvió a ser detenida ilegalmente por escuadrones de la Senafrón, y en este caso llevado, conducida sin ninguna causa, a el cuartel del área de Chepo. Esta es parte de la persecución contra dirigentes populares, que se suma a la persecución y la campaña de odio, y que se está materializando en acciones como la detención, la orden de detención sin fundamento contra el compañero Jaime Caballero, y repudiamos y estamos en pie de alerta contra todas estas acciones que igual pretenden llevarla y ejecutarla contra toda la dirigencia del movimiento popular y sindical panameño. Hacemos responsable a lo que sucede a nuestros compañeros de Suntrax, en su integridad física, en su libertad, al gobierno central, a la minera Panamá y a los empresarios de APEDE y la Cámara de Comercio, entre otros, que han llamado al uso de la violencia contra las protestas populares, que han llamado al uso de la fuerza contra las presiones del pueblo en la calle. Porque sin luchas, no hay historia. Esta patria no se vende, esta patria se defiende. Esta patria no se vende, esta patria se defiende. Somos patriotas, no vende patria. Somos patriotas, no vende patria. Esta patria no se vende, esta patria se defiende. Esta patria no se vende, esta patria se defiende. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Aprovechamos una vez más para felicitar a nuestro pueblo que en todo el territorio nacional se mantiene en la calle en la exigencia de la derogatoria de la ley 406 y del cierre de First Quantum. Muchas situaciones se presentan en estos momentos concretamente en el país de represión. Hoy fue llevado el humilde botero de las costas de Colón al Ministerio Público y presentado a través de una judicialización para que allí se legalizara su detención. El juez de garantía declaró ilegal la detención del compañero, no obstante se procedió a dar una medida cautelar. Esta grave situación de persecución judicial instrumentalizando al Ministerio Público para perseguir políticamente tiene que ser denunciada. Por otro lado, hemos sido informados que en el caso del barco de carbón lo atracaron en la ciudad de Colón y es posible que en camiones custodiados por más de 200 efectivos de la policía hayan ido hacia el punto de San Juanito a tratar de reprimir a la gente para pasar el carbón de First Quantum. Esta actitud represiva del gobierno es la que venimos rechazando desde que esta crisis inició, dado que el incumplimiento de First Quantum, su operación ilegal en el país desde el año 2017 hasta la fecha, obviamente debe ser rechazado. Por otro lado, ya se informa de la orden de detención que pesa sobre la cabeza del compañero caballero. Tenemos entendido que la judicialización de la que se está hablando viene contra dirigentes de Suntra y, como hemos dicho, vamos a enfrentar en todos los terrenos los problemas que se presenten como los que acabamos de mencionar. Por otro lado, es importante decirle al pueblo panameño que esta lucha que llevamos adelante por la derogatoria de la ley ha obligado tanto al señor Cortizo ir a pedir al procurador de la administración que dé criterio jurídico con relación a la derogatoria. En ese sentido, debemos decir que en la página web de la Procuraduría General de la Nación hay jurisprudencia donde específicamente establece que la derogación de una ley constitucional es legal y es un acto político llevado adelante por el Ejecutivo y el Legislativo. Y también establece la misma jurisprudencia que los actos de inconstitucionalidad se desarrollan a través de los tribunales. Ambas acciones son legales y constitucionales. Por lo que estamos esperando que el pronunciamiento del procurador de la administración sea en derecho y que no sea un acto más de los vergonzosos que hemos visto tanto en la Corte por hacer cumplir el fallo del 2017 y el tema de que el gobierno no acató el fallo igual que el Filscuando. Por otro lado, debemos decir que después de la palabra del señor Cortizo se pronunció el Secretario General de la Corte y manifestó, entre otras cosas, que la Corte se declaró en sesión permanente a partir del 24 de este mes para definir su fallo. Debemos decirle al pueblo que eso es gracias a la presión que ejercemos en la calle. Es decir, que es las calles las que están obligando al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial a buscarle una solución en torno al problema de la Ley Vendepatria. Y se manejan tesis, adelantada por Mezquita incluso, de que el fallo puede ser un fallo dividido, por llamarlo de una manera, en el que se declaren cosas inconstitucional y otras no. Es lo que venimos denunciando nosotros como maniobra. No es igual la derogatoria que persigue la Ley 406 hasta donde la llevaron retroactiva y la desaparece, que es el acto de la inconstitucionalidad. Seguimos exigiendo la derogatoria de la ley. En tres días se puede resolver este problema. Se lo dijimos a Cortizo, se lo dijimos a la Asamblea y hasta ahora sigue la maniobra. Sigamos nuestras acciones hasta que caiga la Ley 406 y se cierre Fircuántum. La exigencia de este pueblo es el cierre de Fircuántum. Así que llamamos al pueblo a mantenernos. Mañana, domingo hay acciones. El día lunes hay acciones. El martes hay acciones. Y seguiremos en las calles hasta que este problema sea dirimido. Como hemos planteado a través de la derogatoria de la Ley 406. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria!